Mi vida Mamá, ven, mi hermano pisó algo Mi amor, es una bomba No levantes el pie de ahí, por favor Quédate con tu hermano, no se muevan de aquí Voy a llamar a su papá Mamá, no Quédate con tu hermano, por favor Ya, vámonos rápido Dices lo que tenías que hacer Buenas tardes, señor ¿Me puedes rendar un dólar de pan? Pero, ¿sí tienes dinero para pagar? Porque yo aquí no regalo nada Sí, sí tengo El reunión dinero es suficiente para poder comprar Ya, ya te puedo Pero no toques nada Toma Toma ¿No puedes rendir también una botella de agua? Ya ¡Ey, niña! ¡Vuelve! ¡Ey, niña! ¡Vuelve! ¡Ey! ¡Esa niña me acaba de robar! ¡Suyó policía! ¡Ayúdeme! ¡3312! ¡Tenemos un robo! ¡Una panadería! ¡Evolcada en la calle! ¡Coblo un buen detrás de la sospechosa! ¡Detente, niña! ¡Detente! Tranquilo, hermanito No te muevas, te traje comida y agua ¿Qué tenía? ¿Qué haces? ¿Pero qué está pasando aquí? Señor policía, ayude por favor a mi hermano ¿Pero qué es eso? Es que... ¡Lláganse! ¡Lláganse aquí! Mi amor, ¿y si lo pensamos mejor? ¿Y hacemos las cosas de otra manera? Ya te dije, o son ellos o soy yo Tú, mi amor, yo elijo a ti Niños Les tengo una sorpresa ¡Vamos, hermanito! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Mamá, ven! ¡Mi hermano pisó algo! ¡Mi amor, es una bomba! ¡No levantes el pie de ahí, por favor! ¡No levantes! ¡Ten cuidado! ¡Quédate con tu hermano! ¡No se mueven aquí! ¡Voy a llamar a su papá! ¡No, mamá, no! ¡Quédate con tu hermano, por favor! ¡Hermanito, no te muevas! ¡Vamos, mamá! Ya, vámonos rápido ¿Visiste lo que tenías que hacer? ¡Mamá, espera, mamá! ¡No nos dejes, mamá! Tranquilo, hermanito, yo voy a buscar a alguien que nos ayude, pero no te muevas, por favor Ya sé que es duro, pero no te muevas, por favor No te muevas, ¿ok? Mi mamá nos abandonó porque su nuevo novio no nos quería, por esa razón robé este pan y esta agua No tuvo otra opción porque le pedí ayuda a otras personas y no me querían ayudar, por favor, ayúdenme Tranquilos, yo los voy a ayudar Tranquilos ¿Qué fue lo que pasó? Tranquilos, niños, creo que esto es falso Lo que hiciste en la panadería estuvo muy mal, ¿sabes? Pero entiendo por qué lo hiciste Así que tranquilos Yo me encargaré de llevarlos a un lugar en donde puedan encontrar un hogar Y puedan estar llenos de amor Muy buenas tardes, mi señor Dígame Yo vengo a pedir disculpas por lo sucedido en su momento Te pido de todo corazón que, por favor, no les vaya a decir nada a las niñas Y les vengo a pagar por lo que se llevaron Ya, ya está bien Muchísimas gracias, mi mamá Ya no suelo Recuerda que solo un hermano puede amar como un padre Molestar como un hermano Cuidar como una madre Y apoyar como un amigo La identidad La identidad La identidad Gracias por ver el video.